Bien, señores, le damos los buenos días a todos. Hoy, ya sábado 10 de agosto. Voy a hacer, aunque es sábado agropecuario, hacer un poquito de referencia a lo que ocurrió ayer en donde la Suprema Corte de Justicia ya emitió un no alugar en el caso de varios de los imputados del caso Odebrecht. Creo que durante más de siete años hemos estado hablando de lo que ocurrió ayer. Básicamente, básicamente, nosotros durante mucho tiempo dijimos que no se iban a poder probar esas acusaciones. Cuando leímos el dispositivo, exactamente lo que conversamos. No es culpabilidad, es que no se pudo probar, absueltos por falta de pruebas. Textualmente, un conjunto de acciones que ocurrieron en cada caso, en el caso de Ángel Rondón, en el caso de Víctor Díaz, que, como decíamos, lo que comienza mal, termina mal. Nunca hablamos de inocencia ni de nada de eso. Decíamos, en el caso de Rondón, la gente decía, no, porque que cuando una persona está presa de forma preventiva, no ha sido juzgado. Usted puede decir perfectamente que todo el tiempo, cualquier día que cualquiera de esas personas cogió en la cárcel, hoy fue ilegal. Porque fueron absueltos. ¿Cómo podía Ángel Rondón ser culpable de soborno sin aparecer un sobornado, ni un dinero, ni nada? Usted es culpable de estar embarazada, pero no hay un muchacho en la barriga. No es que no hay un marido, es que no hay un muchacho en la barriga. ni es que no aparece el muerto, es que nadie está desaparecido. Y eso ocurrió en estos casos. Y a eso usted le agrega un detallito, un detallito que ocurrió en el camino posterior a su sentencia, pero no a su apelación en la Suprema, que fue que en Brasil dejaron sin efecto todo. Si esa gente entraron aquí por delaciones premiadas de Brasil, lo que originó ese caso, y allá todo lo dejaron sin efecto, incluyendo meter preso al juez y al otro para hacerlo presidente, la prueba con que se origina esto de fuera, la poca prueba, que era una delación, no una comprobación, entonces también quedó mundialmente. Y eso es a lo que nosotros siempre nos hemos referido. Hay casos que hoy uno puede decir y que hay que mencionar el caso de Conrad Pitaluga, ¿verdad? Estaba viendo que quedó totalmente sin efecto. Todos los valores que recibió Conrad Pitaluga en sus cuentas fueron producto de servicios prestados. Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón absueltos. Absueltos. Tuvimos mucho tiempo mencionando esto y voy a leer un poquito del dispositivo, solo del dispositivo que tiene que ver con Rondón y Víctor Díaz. Señores, declara con lugar los respectivos recursos de casación interpuesto por Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón contra la antes descrita sentencia. Vamos a seguir. Dicta directamente la sentencia del caso sobre la base de las comprobaciones de los hechos ya fijadas por la decisión recurrida y la prueba documental incorporada. En consecuencia, se pronuncia la absolución de Víctor José Díaz Rúa y de Ángel Rondón Rijo respecto a los hechos atribuidos por no haberse probado la acusación como lo manda el artículo 333 37 numeral 1. Y le dijimos tantas veces, señores, no es culpabilidad o inocencia, es probar los hechos. Ahí no menciona la palabra inocente. Ahí dice perfectamente no pudieron probar cajas de documentos de copias y hoy vemos lo que está ocurriendo. Es bueno decir que esto fue acompañado cada una de esas personas cogió su cárcel y hoy cogieron su cárcel y son inocentes. Ese tiempo no se lo van a descontar de ningún lado. pero también ordena la devolución de sus bienes muebles, inmuebles, empresas, propiedades, vehículos, dineros, a todo el sector financiero le ordena descongelar lo que más de, por más de siete años ha estado congelado ahí que son todo lo que los bienes y las empresas de esos señores y no solamente de Víctor Díaz y de Ángel Rondón y de Pitaluga. Pitaluga nunca sacó el dinero del banco a él le encontraron el dinero ese dinero es mío que yo lo cobré. Miren mi factura. Entonces todo esto queda ahí. Hago el cuento hoy porque decíamos que Odebrecht es un precedente y es un antes y un después. Cuando esto inició hace siete años que fue el primer caso grande nosotros decíamos ojalá Terrero estuviera aquí que eso no se iba a aprobar y que hay un antes y un después de Odebrecht. Lleven eso a los procesos siguientes. Pruebas. Esto no es de convencimiento esto es de pruebas y por ahí que hay que ver las cosas. Mírenlo para los casos claro que hay casos que se probarán pero se probarán cuando se prueben y con las pruebas porque hay parámetros que no se pueden cambiar. De todas formas ahí está. Creo y ojalá como esto es un precedente que no se le ocurran ahora para que no volvamos a perder recursos y más dinero y más dinero porque como el dinero nada más le importa a uno porque ahora se le ocurre a un abogado dice no eso ahora lo vamos a impugnar y a mandar ahora al constitucional. Señor eso fue a la suprema corte de justicia. ¿Cuáles serán los aspectos constitucionales que tiene ese caso? Yo no creo que eso tenga que ir ahora a un instante ojalá y no se le ocurra vamos a mantener el el esto vivo para que esa gente ya nunca descansen y vamos a meterle cinco años más de tribunal constitucional. eso no es constitucional eso es penal y eso tiene primera instancia segunda instancia que hay suprema corte de la justicia. Ahí llegó. Yo creo que eso está bastante claro. Por otro lado lo que tiene que ver con la designación de los próximos días de la magistrada Miriam Germán o de quien será el sustituto de Miriam Germán tenemos algunos datos que podrían ser interesantes no confirmados porque aquí nadie tiene nada confirmado pero discutiendo con algunos juristas que manejan el tema constitucional muy bien podría estarse dando el caso lógico que si en los próximos 60 días se ejecuta la reforma constitucional presentada por el presidente de la república hace una semana el 16 de agosto después de ir al teatro nacional o al congreso el presidente estaría depositando la reforma constitucional 15 días después se conoce la ley que pide al congreso la necesidad de reformar la constitución y nos vamos para nos abocamos a una reforma en los próximos 60 días después quiere decir que nosotros tendríamos la reforma a la constitución con esos cuatro aspectos con esos cuatro aspectos realizada antes de diciembre de este año estamos hablando de que en noviembre octubre final noviembre nosotros podríamos tener la reforma constitucional pasada entonces me dicen ¿por qué estás hablando del cambio de Miriam Germán y de la reforma constitucional? porque se prevé que si es verdad que el presidente va a pasar una reforma con las fechas que pautó que las puso en un calendario en una pantalla se estaría conversando con la magistrada Miriam Germán para que su renuncia no la haga hasta que esos 60 días ocurran y que el nuevo procurador sea ya convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura y seleccionado por el proceso nuevo que tiene la nueva constitución lo segundo es la segunda opción la segunda opción es que la magistrada Miriam Germán decida irse y que se quede en la posición quien le toca que es si no me equivoco alguien apellido que es el suplente o el segundo que se llama Espiñeira Rodolfo Espiñeira entonces esa persona se quedaría por 30 60 90 días hasta enero porque me imagino que primero hay que reformar la constitución y luego hay que convocar al Consejo de la Magistratura el presidente pasarle un nombre y el Consejo de la Magistratura apoyarlo que ese nombre sea Jenny Berenice que ese nombre sea cualquiera de los que están sonando verdad pero parece ser que este sería un espíritu el espíritu para el tema de la modificación de la constitución y de la designación del Procurador General de la República que sea que el nuevo entre con la nueva porque usted no hace nada con nombrar una persona o que vamos a poner a Jenny Berenice la vamos a tener que quitar en enero con la nueva con la nueva constitución la vamos a tener que quitar en dinero o vamos a poner a cualquiera otras cosas es que mucha gente que dice que está sonando tiene más de 75 años y dice que las condiciones para el Procurador son las mismas de los jueces del tribunal hay que ver todo eso que no es tan fácil el tema de la designación de esto ahora por ejemplo Miriam Germán no podría quedarse en el cargo porque ella cumplió 75 años estando en el cargo ok pero ya no lo tiene entonces si eso es si vamos a interpretar las leyes como son yo creo que está bastante claro todo este mensaje el lunes vamos a hablar un poquito sobre algunas soluciones que se plantean desde el punto de vista de la basura y del tránsito en la capital donde incide mucho el sector agropecuario y le vamos a hablar de parqueos le vamos a hablar de los combustibles que llenan la bomba de gasolina que se llenen de noche de los parqueos que se habiliten en la capital le vamos a hablar pero hoy solamente quiero mencionar que la basura y los productos agropecuarios son gran parte del problema del tránsito y hay unas propuestas para que todo el que suple productos agropecuarios en camioncitos en camiones y en patanas a los supermercados y a los grandes centros del país así como el que suple materiales de construcción así como las patanas que suplen todos los supermercados ya de otros productos así como los camiones que recogen basura de los productos agropecuarios las merma y todo eso que hay muchísimo más de los de todo más los camiones de combustible que suplen cientos de camiones de un horario nocturno 11 de la noche 10 de la noche 5 de la mañana por obligación están hablando de casi 70 mil vehículos sacarlos de las calles en esos horarios no vamos no veríamos una patana supliendo un supermercado eso tendría costos como paralelo habilitar de forma provisional el tema de los peajes para sacar el resto de los vehículos porque el problema es que aunque tú saques todos los vehículos que van para el este y para el sur o para el norte de la capital que no crucen tienes otro problema que es que no nos hemos dado cuenta que solo llenando supermercados que ya son más de 100 y multicentros y tiendas y cosas y centros comerciales y materiales y obras lo que pasa es que no lo vamos a resolver todo hay una mujer diciendo que si a ella le va a molestar cuando tenga piando las patanas de cemento en una obra en Naco entonces que usted quiere que piquen de día y que lleven los materiales de noche o que no se construya o que no haya o que se pueda transitar vamos a hablar de todo esto el lunes pero en el caso del sector agropecuario podría incidir en los costos porque los supermercados sobre todo y la estructura de transporte tendría que tener un horario especial si usted tiene un chofer que trabaja de día Feli no le va a poder mandar los limones al supermercado tiene que mandarlo a las 11 de la noche y a las 12 y a las 1 y a las 2 porque tampoco es que van a hacer un tapón a las 10 que es la hora posible eso es lo que hay que hacer estamos hablando de eso ojalá y se inicie aunque sea con las patanas si tú inicias con las patanas y los tanqueros no tenemos que poner los camioncitos chiquitos pero eso va a obligar los supermercados a hacer uno departamento de recepción de productos a esos horarios los que no lo tienen no los que no lo tienen pero es que muchos que no lo tienen pero los los productos los principales se llevan a granel y lo que se empacan para las sucursales se preparan de noche puede decir que es complejo pero es posible bueno yo te estoy diciendo lo que y ahí se se nota eso los camiones que riegan las bebidas alcohólicas te lo dije en la noche te lo dije en los dios de brecha hace 7 años te estoy diciendo lo de los fulgones que te guste o no para que no estemos claro vamos a la pausa lo de los fulgones